Hola a todos, yo soy Martina y en este video cocinaré un plato muy famoso en todo el mundo, los estudios. Para cocinar este plato hay que tener un poquito de agua, dos huevas y 150 gramos de montecilla. 125 gramos de harina y un poquito de sal. 20 gramos de azúcar. Decoración en azúcar. Y un poquito de chocolate. Aceite de maíz. Y una bolsa. Ahora empezamos. Por primero se ponen agua y azúcar. Después montequilla. Ahora harina y la sal. Dos huevas. Dos huevas. Dos huevas. Dos huevas. Dos huevas. Gracias por ver el video. 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 Y ahora decoramos. Gracias. Gracias. Adiós.